1, 2, 3, 4 Deja de mirarme, soy lo que quiero Deja de sombre, mira todo, ya es suficiente Alájate, conseguiste conquistar todo Alájate, te mostrías en tus manos Deja de brillar en el espacio Deja de recordarnos que este viaje es demasiado largo Alájate, conseguiste conquistar todo Alájate, ya nos tienes en tus manos No importa si apagamos, vine y descansamos Son muchas horas a tu lado No dejaré de repetirme que te irás Nada más hablar en dos No dejaré de en cuatro Deja de mirarme como si fueras distinta a las dudas Deja de enseñar los dientes, eres el resistente a nunca Deja de mirarme como si fueras distinta a las dudas Deja de mirarme, deja de mirarme, deja de mirarme Deja de mirarme como si fueras distinta a las dudas Deja de mirarme como si fueras distinta a las dudas Deja de mirarme como si fueras distinta a las dudas Deja de mirarme como si fueras distinta a las dudas Deja de mirarme como si fueras distinta a las dudas Deja de mirarme como si fueras distinta a las dudas Deja de mirarme como si fueras distinta a las dudas Deja de mirarme como si fueras distinta a las dudas